...que siguen jugando. Los que están en placa siguen todavía aquí, afuera, la gente votándolo. Y los que siguen en la casa, zafaron y se quedan ahí, ¿ok? Ok, ok. ¿Estamos listos? Sí. Vamos. Eloy. Seguís en la placa. Valeria. Seguís en la placa. Belén. ¡Te quedás en la casa! ¡Te quedás en la casa! ¡Te convertí en fuerte, chicos! ¡No sé quién está más feliz! Fernando. Seguís en la placa. Romina. Seguís en la placa. Maipi. Vamos, Maipi. Mami. ¡Te quedás en la casa! Para que quede claro, entonces, Maipi, Belén, las dos siguen en la casa. Siguen jugando. Eloy, Fernando, Romina. Todavía siguen. No, y yo, Jorge. Y, perdón. Y Valeria, me está volviendo vos. ¿Se quiere? ¿Cómo te pasa? Se quiere. Me está volviendo vos, Valeria. Ustedes cuatro. Lo que pasa es que me huelen locos ustedes, de verdad. Quiero decirles algo y aprovecho para decírselo también. Miren, les quiero decir algo. Este es el quinto gran hermano que conduzco. Nunca tuve gente tan desquiciada como ustedes. Yo no. Yo no. Todos los días algo nuevo me traen. Yo no me he quedado. Bueno, pare. Vamos a pasar el limpio, entonces. Maipi y Belén siguen en la casa. Ahora vuelvo a abrir la votación. Les cuento a ustedes también. Y a la gente que está mirando. Vuelvo a abrir la votación para que vote entre los otros cuatro. Entre los que siguen en placa. ¿Ok? Jorge. Sí. ¿Te puedo un segundo? Mirá, no. Vos sabés que estoy lesionado acá, ya que estás y sos íntimo gran hermano. Te quiero pedir, por favor, acá con mi segundo. Si pueden haber una colaboración de afuera. Guantes para entrenar. Porque mirá, ya rompemos los guantes. Yo estoy lesionado. Y la verdad es que queremos hacer un evento de arte marcial acá adentro. Así que invitamos a los peleadores de afuera profesionales que quieran venir. ¿A qué? Para Nico y para mí. Pero si no pueden entrar.